Matías Fridberg, co-founder de Expandit. Expandit es una empresa que desarrolla tecnología para el crédito digital y su principal producto es Adelantos.com, que es una plataforma de créditos. Y nuestra estrategia es apuntar a ser muy expeditivos, muy rápido, un proceso casi instantáneo y a su vez muy inclusivos. Nos tratamos de tener una aprobación más alta que el promedio y así ir a la parte más baja si quieren... Obvio que toma más riesgo ahí, ¿no? ¿Cómo? Obvio que toma más riesgo ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, es un poco parte de nuestra estrategia. Y, a ver, para la parte de instantaneidad, una de las cosas que tiene Argentina como algo positivo, por lo menos hasta acá, es que tiene una infraestructura que está muy buena, o sea, está muy avanzada a nivel mundial. Me acuerdo que nosotros en 2017 ya podíamos con cuatro clics hacer una transferencia automática al CDB Larga U de la persona a cualquier hora. A las 2 de la mañana sacaba un crédito a las 2, a las 2 y 2 tenía... Y me acuerdo que yo tenía amigos de la universidad de afuera, de países de afuera, y comparábamos. Mismo en Estados Unidos era 24 horas, 48 horas. Eso te permite ser muy instantáneo. Y después, nuestro foco también es buscar altos niveles de aprobación con mucho análisis de datos, ¿no? O sea, mucha prueba y error, mucho ABT, tratar de entender cuáles son de los segmentos malos los mejorcitos y, bueno, apuntar todos los cañones ahí. Ahí el tema del scoring es clave. Sé que, me imagino, y en el caso de ustedes lo sé muy bien, que aplica mucho scoring alternativo, mucho scoring propio, no solamente el veraz o el no, sino... No, sí, totalmente, totalmente. Tenemos en donde... La verdad que los cuatro años anteriores fueron de vacas flacas, ¿no? Pero nosotros siempre supimos que en donde queríamos ponerle foco es en eso, en tener un buen scoring, que sea... Primero, que tenga mucha tecnología para poder analizar mucha cantidad de datos y después está bueno porque te ayuda a entender el mercado, cómo se va moviendo, ¿no? El mercado suele tener elasticidades, cuando hay mejores momentos o peores momentos se comporta de forma diferente y, bueno, creo que hay mucho para explorar... Sí, hoy lo que por ahí ocurre es que hay más capacidad prestable por este efecto de crowding out o crowding in, en este caso, que el Estado demanda menos, pero al mismo tiempo la gente está en un contexto todavía recesivo. Entonces, por ahí tenés que tener cuidado. Digo, como sistema financiero general, hay más capacidad prestable y quiero salir a prestar. Bueno, pero a ver si el tipo que me está pidiendo, no sé, cómo anda el laburo, el salario... Bueno, y no hay tanto miedo para el laburo, pero sí el salario que no le mejoras. Sí, pero eso tiene que ver también con las expectativas inflacionarias, porque a medida que vos vas creyendo que las expectativas inflacionarias van cayendo, vos te animás como oferente de crédito a ofrecer más plazo. Y cuando ofreces más plazo, la cuota es menor. Entonces, la cuota en su salario es menor y entonces la capacidad de repago sigue siendo buena. Creo que entras en un círculo virtuoso. El círculo virtuoso, que no se menciona casi nunca, de la baja de la inflación. Viste, algunos dicen, che, bajó la inflación, pero no hay actividad. Bueno, no, pará, acá estás viendo que la baja de la inflación repercute directamente en la capacidad de tomar un préstamo. Totalmente. Si realmente se da una curva invertida en términos inflacionarios, en términos de tasa, que todavía no lo ves, porque en el mercado de Rofex eso todavía no está convalidado, la realidad es que también es una muy buena noticia para el desarrollo del crédito, sin duda. Bueno, bueno, así que, digamos, están entusiasmados. Los veo con una... Otros colores, mirá, mirá, mirá. Con una sonrisa, sí, son tipo jóvenes, facheros, pero los veo ahí con una sonrisa que me hace pensar, digamos, que están optimistas para lo que viene. Sin duda que es mucho mejor estar en este contexto, pensando en cosas nuevas, en cómo crecer, en cómo expandirse, en qué cosas desarrollar, que están en un contexto defensivo, no sé. Sí, yo creo que, a ver, hay algo que es fundamental. Para el crédito, la situación financiera económica del país es fundamental, game changer. Y eso, por suerte, se está... Estos últimos cuatro o cinco meses estuvo de nuestro lado. Pero hay un desafío grande. Como decía, hay... Está cambiando la infraestructura del dinero. Hay mucha gente que ahora tiene su dinero en billeteras virtuales, etcétera. Y eso va a generar un desafío para todos los lenders también. Así que hay que estar atentos. Hay mucha competencia. La verdad que hay mucha competencia, ¿no? Porque están las empresas de crédito digital, que se ocupan de crédito digital. Y después, lo mencionaba yo recién antes que suban ustedes, digamos, las billeteras digitales, la fintech, que hasta el año pasado se peleaban por, bueno, la cuenta remunerada, te pago tres puntos más de cuenta remunerada, vení a poner plata conmigo, o te hago una promoción. Me parece que el tema crédito va a empezar. Ya algunas lo están haciendo, ¿viste? Abrí conmigo tu cuenta y te doy un crédito instantáneo. Pero también va a haber una consolidación, ¿no? Lo que vimos en billeteras es que en un momento era moda billeteras, había un montón de billeteras, que es un negocio que no se sostiene si no tenés volumen y hubo cierta consolidación. Yo me imaginaría que en crédito... Va a pasar lo mismo. Debería pasar lo mismo. Hay muchos players, por ahí no con gran volumen, pero según el Banco Nacional hay como 450... O de repente podés tener una billetera con muchísimo volumen y decísme, digamos, pongo el vertical de crédito y tenés que saber dar crédito. Porque realmente cuando vos sabés dar crédito, más allá de la experiencia digital y el producto que vos tengas, vos tenés que saber qué tasa de interés le estás ofreciendo a la persona para que te compense adecuadamente la encorabilidad que vas a tener. Y eso es un know-how con muchos años de experiencia, traqueo y equipos muy especializados y con conocimiento específico, ¿no? Bueno, les agradezco esta charla y lo estuvimos hablando fuera del escenario. Así que la voy a repetir. Tenemos que hacer un evento de crédito digital. Porque yo ya lo hice. Vos estuviste, por lo menos como espectador seguro, en 2017. Y fue un evento que estuve una mañana con un montón de jugadores. Claro, en ese momento estaban tan contentos como ustedes. Después... Viste Argentina esto, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no, que esta vez se consolide y que realmente haya un gran espacio. Digamos, sin crédito, la Argentina no va a crecer. No va a crecer. Entonces, ojalá que todo esto que estamos viviendo se consolide y eso va a hacer que la industria de crédito digital también crezca. Así que vamos por el evento propio. Contá con nosotros. Ezequiel, Matías, muchas gracias. Un placer y aplausos. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Muy bien. No. 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 Gracias.